Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno, vamos a ir con estas runas con Soraka Super, ¿vale? Para aguantar un poquito más, más que nada porque Soraka aguanta muy poco y vamos a intentar llevar las runas. A ver, se puede jugar de manera un poco más agresiva con invocar a Eri. Lo bueno de la Eri, vale, le pones un escudito a tu aliado. Pues la putada de Soraka es que ella en sí no es que aguante una mierda, hay que jugar con muchísimo cuidado, muchísimo cautela y tal. Yo prefiero protector, sinceramente. Pero además de protegerme a mí, también luego proteges a tu aliado si estáis cerca y tal. Así que me con... no sé, me renta mucho más. Esto es el simple hecho de que reducir velocidad de movimiento es muy fácil, así que marcas al enemigo y así se curan los aliados. Y luego esto para aguantar, esto para aumentar tus curaciones, al igual que las curaciones de tus objetos. Y en secundaria si van galleta de la fortuna, si no me equivoco, para tener las galletitas y curarte el mana y tal, y tener más mana permanente. Y perficacia cósmica, que se llama, que es el tema del CD, vale. Cuanto menos CD tengamos en las habilidades y en los summoners y en los objetos de utilizar como redención o como medallón de lo solar y de hierro o algún que otro ítem así de uso, pues beneficia bastante porque le baja todo el CD. Una vez lo uses, así que... Y luego a las chiquititas vamos con fuerza de atable, fuerza de atable y armadura, vale. Vamos con un poco de daño y para aguantar un poquito. Sobre todo con trades. Es arte guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Soraka. Vamos a ver qué tal, chicos. Os comento, vale. Me he pillado escudo de reliquia. Me iba a pillar la daga, pero viendo el bot que tenemos, tenemos una Kaisa como aliado y Kaisa en early. Tampoco sé que se note mucho luego ya cuando evolucionan sus habilidades o cuando consigue al menos dos ítem o así o tres. Ya sí que es el pollo bendito. Pero en early game como que se queda un poco por detrás. Y nos ha tocado contra una civi que pokea muchísimo y toca muchas pelotas y un blitz que va a jugar a, pues eso, a como nos pilla uno de los dos y estamos jodidos. Así que por eso me he pillado escudo de reliquia, vale. Para aguantar un poco más y por el tema de las bolitas estas azules, vale. El tema de botín de agarras se llama. Así pues bueno, no voy a pokear mucho en esta partida. En early game vamos a jugar muy defensivo. Me suelo decir. Vamos a ver. Vale, cosas a tener en cuenta. Me voy a subir la Q de primeras más que nada por esto. A ver si que esté ahí. Vale, vale. Es que muchas veces, sobre todo si es un blitz, se suele quedar esperando las hierbas. Cosa para el estilo. Vale. Ten cuidado con el gancho. Ya sabéis chicos, el gancho blitz ahí está. Os quedé detrás de los minions y ya está. He dicho que no iba a pokear, pero bueno. Ahí va mi primera Q. Ya sabéis que la Q, vale, tiene todo este rango. Si das a un enemigo lo que haces es que le ralentizas, le haces daño y encima consigues una curación progresiva, vale. Te viene un haz de luz y entonces te vas curando durante dos segundos. Ni más ni menos. Luego lo W curas al aliado, pero también te quitas parte de tu vida, vale. Es como que sacrificas parte de tu vida para curar al aliado. Por eso mismo la Q se tiene que jugar intercaldándose con lo W. Y lo bueno del rejuvenecimiento, que es la progresión de vida que os he dicho antes de si das con la Q, se la puedes pasar a un aliado curándole con la W. Así que. Pero lo que os he dicho, vale. Podría ahora estar jugando un poco más agresivo y tal. Paso. Paso porque como me pille blitz estoy jodidísimo. Lo bueno es que llevo las runas de perfectas de protector y el ítem de support este para aguantar. Me dejamos este minion y pingamos el gordo, vale. Intenta que ha dado siempre el gordito a poder ser. ¿Ves? Como sabía, blitz está esperando a que me quede yo el gordito. Ahí está. Hijo de puta. Vale, perfecto. Ahí está. Ala, el gordito para el nene, el loco. Creí que con mi Q mataría al gordo, veo que no. No quito una mierda. Se nota que no llevo tampoco el ítem este. También tenéis mucho cuidado con tirar habilidades a Sibi porque tiene la E, tiene el escudito del mana. Y si consigue darte con ese escudito, pues te jode bastísimo porque entonces no le haces nada y le recuperas mana. Así que cuidadito con esa. Hice bien empiarme el ítem de escudo de reliquia para este bot. Y más yendo con Kaisa. Si hubiera sido Lucian, que es más agresivo, pues entonces a lo mejor me lo pensaba. Vale, ahí te has jurado, pero bueno, al menos te hago un básiquito. Quiero oro. Otro básico. Ya sabéis, lo bueno de blitz es que 1, su Q gasta mucho mana y 2 tiene muchísimo CD. Su Q, ¿vale? No recuerdo cuántos segundos son ahora mismo, pero sí que tiene bastante CD. Vas a ir a full. Ahora no tiene la E, esta. Así que hay que aprovechar. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Que no, no, no sigas, no sigas, no sigas que como te pillas estás jodidón. Menos mal. Vale, ya toméis el silencio. Ahora con la W curamos a Kaisa. Me gustaría darle una Q al enemigo y entonces curarle con la W para que veáis lo de rejuvenecimiento. Va a ponérsela, ¿eh? Ahí está, pero yo tengo rejuvenecimiento. Ahora si cura al aliado, le curo con la W y le paso rejuvenecimiento. ¿Veis? Se está curando. Me voy a guardar el botín de guerra para el gordito, ¿vale? Utilizarlo siempre con el gordito. Voy a poner un guarda ahí por si Blitz se mete ahora en hierbas. Aunque bueno, parece ser que Sivin nos está dejando pushear. En cuanto a los minions, vale, ese se me... Vale, no, Sivin está aquí, va, ok. Está en mid. Qué cabrón, al final me ha pillado. Tengo barrera, ¿eh? Así que tranquilos. Mete... Mete fría. Ahí está, perfecto. Ven, ha salido del todo mal. Ahora sé que Blitz no tiene el brazo, así que podría llegar a jugar incluso un poco más agresivo. Llora. Es eso, si Blitz no tiene el brazo, pues bueno, tampoco es que me preocupe mucho. Ahora sí tiene el brazo, ¿eh? Va a intentar darme... Vale, perfecto. Le he dado con la Q. Ahora me voy curando con rejuvenecimiento. Vale, parece que en top va bien. El Drake está up, ¿eh? Atentos a los Drake, chicos. Tenéis que intentar haceros todos los Drake que podáis. No me llega para el Calice de Armonía y eso no me mola en nada. Pero bueno. Un momento. Si vendo. Ay, mierda. Joder. He salido de la mierda. Se me ha ido. Ahora no puedo deshacer la compra. Bueno, da igual. Bueno, así me sale worth porque total me iba a comprar un pick. Al menos, bueno, vamos con el libro. Ya que no nos llega para el Cali de Armonía, al menos el tomo amplificador. Tampoco estamos gastando mucho maná. Así que dentro lo que cabe. Tomo amplificador y bueno, los dos amuletos. Y ya cuando podamos, pues nos pillamos el Cali. Se suele pillar el Cali de primera, ¿vale? Pero si no tiene mucho oro y tal, pues bueno. Haces cosas como esta de pillarte el libro y el amuleto que vale 125. Ay, que como os he dicho, tampoco es que estoy gastando mucho maná yo, pero bueno. En cuanto a fan, 38. Joder, está agitando fatal esta nuestra Kai'Sa, eh. Pero bastante, bastante mal. Y en verdad queda siempre con un botín de guerra, ¿vale? Por los gorditos o por el simple hecho de que se le dan algún básico a Kai'Sa, pues bueno. Yo la puedo regenerar un poquito con el botín de guerra, así que. Vale, quería guardar yo, pero bueno. Que tengo el pink. Voy a usar el pink aquí yo. Necesitamos guardar el dragón. Vale, el gordito está ahí. Uy, ese brazo, ¿eh? De loco, ese bracito. ¿Ves? Para eso sirve el protector de la runa, ¿vale? Ese escudo que me han dado. Nos han dado una hostia, pero se ha activado mi protector y no nos ha hecho nada. Vale. Vale, ya está bien. Bueno, vamos a jugar defensivo. Ping. Lo bueno de Kai'Sa es eso, que puede farmear desde la distancia. La putera es eso, que es un saco jungla. En cuanto nos baje vamos a estar jodidos. Un saco con el smite azul para ralentizar y un blitz. Puff, por lo menos llegarán a estar muy jodidos. Me tengo el flash. Si es lo que es. Ah, lo tiro. Tampoco me la quiero jugar. Uh. Bueno, yo creo que podríamos haberlo matado, la verdad. Voy a usar los botines de guerra. Bueno, ahora ya no. Me he quedado una, vamos a jugar dándolo. Me tomo una galletita y ya está. Eh, Warwick, tío, no. Que la cosa iba bien. A la jodidas otra vez. Que mierda, le ha dado una kill, así bien. Uy, el red encima. Hostia, no juegas tú. Madre loco. Vale, ya está. El gordito me lo quedo. Vale, al menos doy con la Q y me cura. Con rejuvenecimiento perfecto. Cuidado porque van a ir agresivos. Lo voy a jugar ahora mismo. Vale, ya tenemos la misión del ítem de support, ¿vale? Ahora ya podemos poner wards, así que ahora es cuando se suele pillar la inter el orácula, aunque estamos en fase de líneas, así que depende también de la situación. Como no sé si va a venir saco, no se ha dejado guardar un guarda ahí. Si tuviera un pin, guardeaba ahí. Me ha gustado menos ese guard, pero bueno. Como saco puede saltar desde aquí. A lo mejor si pongo aquí el guard no lo puede detectar al saco, así que prefiero ponerlo donde lo he puesto. Joder, tengo un alcance a la Q de CB acojonante, tío. Pero es que no te va a pillar y luego te pilla, no? Es acojonante. Ya sé con cuál será que tenéis que jugar muy detrás, ¿vale? Es mejor que pillan a vuestra EC que a ti. Suena cabrón, pero es así. Sale bastante más worth. Si vi quiere que le tire alguna Q para rojo ya generarse mana y paso. Paso porque tiene el rey nada más. Vale, tengo la ulti. Ahora si alguien está en problemas o está en medio de una pelea, puedo terminar curándole. Podéis utilizar los Fs, ¿vale? El F3, el F4, el F1 y tal, pero... Contra un Blitz no es que me vale mucho. Ahora tengo la ulti. Ya sabéis que si tú tiras la ulti, curas a todo el equipo directamente. Da igual dónde estén, les curas a todos. Ya está. Así que lo más importante es mirar el minimapa y si ves pelea, miras la vida que le falte a tu aliado. En plan, si ves que, por ejemplo, un muerde ahora se está pegando, pues le estás atento a su vida. O le puedes llegar a pingar a lo estoy atento. Y entonces le decimos que tenga cuidado, Kaisa. Vale, le rombo un minion sin querer. ¿Es el F2? Ah, no. Me he equivocado. El F3. Nada, le iba a tirar la ulti, pero veo que no. Es la putada que contra un Teemo... Uff, se te pone a pokear. Si le dais a Melee, que es lo que le pasa a nuestro amigo Mordi, pues llega a estar muy joyido. Ahí te hago una curación. Vale, a ver. Vale, Eko está perdiendo mucha vida. Vale, le he tirado la ulti para que no muera. No me suele gustar mucho gastar. Si matan a Teemo ahora, me llevo un assist. Si no, no. Vale, igual le mid. Espero que no la caiga ahora mismo. Voy a guardarme el silencio ahora mismo. Lo uso. Ah, puto silencio de Blitz. Joder, que flipas, tío. Bueno, perfecto. Nos hemos salvado así a World. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar estas dos zonas, ¿vale? Estas dos hierbas son muy importantes. Sobre todo esta de aquí. Voy a curar un poco más a Kaisa. La putada ya sabéis que con la W te quitas vida a ti mismo. Así que cuidadito a la hora de usarlo. Me quedo el gordito. Curamos un poco más a Kaisa por si Blitz le pilla. Y nosotros jugamos super defensivos. Porque si no, mira mi vida. Vale, han pillado a Kaisa, pero bueno. Nada, nada, la salvo, la salvo. Ahí Kaisa lo que tiene que hacer es confiar más en mí y jugar más agresivo en ese momento. Porque puedo estar tirando W ahí casi de continuo. Y estamos bajo nuestra torre. Teníamos las de ganar contra Sibi. Pues Blitz es eso. Cuando ya no tiene ni la Q ni la E, no hace ni casi nada. Va, tío. Es que la está pillando Tarrato, loco. Pero no me pasa nada. ¡Uh! No te esperabas esa barrera, eh, amigo. ¡Hijo de puta! Es lo que tiene prender. Duramos un huevo. Pero no se esperaba mi barrera. Qué pena, le llego a dar con una Q y con el rejuvenecimiento. Aunque con el prender me curo menos, pero me habría curado lo justo y necesario para haber sobrevivido con nada, con poquísima vida, con cinco de vida o así. Pero bueno, cosas que pasan, no pasa nada. Nos pillamos dos ping. Ya que no me lleva para las botitas, pues me pillo un ping. Ya sabéis, chicos, cuando se acaba la fase de líneas se suele pillar la lente del oráculo. Pero, más bien cuando se acaba la misión del item de support. Y no me he pillado lente el oráculo. La verdad es que se me ha golpeado. Sí, soy sincero. Pero bueno, seguimos en fase de líneas. Tampoco es que sea del todo importante. Y más en una línea en la que, vale, ahora está pusada, pero nos van a pusar ahora mismo. Así que... Voy a poner un guarder cutrecillo. Mira, tengo un ping aquí. Vale. Vale, perfecto. La putada de Blitz es que si te tira la Q y tú tiras el silencio, si ya tiras justo la Q, la Q sigue. Aunque esté silenciado, no cortes la habilidad de la putada. Por eso mismo, muchas veces es incluso mejor intentar esquivar que antes que tirar el silencio. Ah, yo tengo la ulti. Se ve que... ¿Me puedo tirar la... ¿Por qué dónde está? Ah, vale, está en base. Van al Drake, lo sé, pero... Yo no puedo hacer nada. Siendo una sola K. Tampoco puedo hacer nada. Uh... No me pilla, ¿no? Ah. Vale, tengo la ulti. Pero... Me voy a ir hacia atrás. No va a ser que me pille. Vale, va, perfecto. Uh, 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 espérate. Vale. Atentos a la vida del enemigo. Vale, ahí pelea. Vale, tira la ulti más que nada también para conseguir assist. Porque morde a pilla con la ulti. Lo más seguro es que es una kill ahora sí o sí. O eso, pero... Ahí está, vale. Tengo una... Un assist. Perfecto. Nos viene bastante bien un assist ahora mismo. Vale, no maximizamos la W, ¿vale, chicos? De ahí la Q. No maximizamos la W porque así curamos más también. Vamos a poner el pink aquí. Así no nos lo rompen. Y ya que estamos un guay aquí, total. Estamos en pulsados de continuo. Bueno, nos tienen pulsados de continuo, así que... Cuidado, Kaisa. Que ya te has comido muchos ganchos por hoy, me parece. Me gustaría quedarme el gordito. Vale, ahí ya está. Perfecto. Nuestra línea... Estamos un poco jodidos, pero es normal. Os lo he dicho al principio de la partida. De ahí que me equipillase el ítem este de support, ¿no? Para aguantar. En vez de la laga de hechicero esta para hacer más daño y demás. Hice bien, hice bien. Porque sabía que la línea iba a estar un poco jodida. En sigue... A ver, vamos 0-1 y 0-1. Pero bueno, dentro de Kaisa tampoco vamos tan mal. Lo único que el tema de farm... Bueno, le saca algo de farm. Pero bueno. Lo que nos jodió mucho fue la kill de Warwick. De hace un rato. Cuidado porque lo más suero es que está ahí, Blizz. No. Es que digo, nos puedes estar esperando perfectamente. Más de una vez nos la han hecho con esa. Y más cuando vas con un support que no aguanto una mierda. Si fuera con un Nautilus a tal me la sudaba. Que me pillase, pero con Soraka no. Vale, aquí es o bota de movilidad o te puedes pillar las de rapidez, ¿vale? Sinceramente, prefiero pillarme la de movilidad con Soraka. Me suelen rentar bastante más. Bueno, ya que nos llega para esto, pues, ¿por qué no? Me voy a pillar la entera del oráculo. Aquí ya tengo la misión del... Del ítem de support. Ahí, ya tengo la ulti. Joder, el Eko está en la mierda, eh, tío. Uf, creo que sí, le salvé la vida. Menos mal, loco. Te he salvado a la puta vida, Eko, tío. Eko está muy mal, eh. 0-1-0. Bueno, no, de hecho... Sí, va un poquillo mal. Toma una Q. Cuidado con... Porque nos puede hacer perfectamente flash gancho. Vale, buenísima. No tengo la ulti. A ver, Warwick tiene el... El heraldo, eh. Lo bueno es que con Warwick ha como buen combo, porque si Warwick tira una buena ulti y pilla a alguien con su ulti, yo tiro el silencio debajo y ya está. Antes de que se le agote la ulti a Warwick, pongo mi silencio y le vuelvo a stunear al enemigo. La putea es que sí, le hace counter también. Si está rápido y tira el escudo, pues le j... Joder, no me dio tiempo. O sea, tiro justo cuando me ha pillado. No le voy a grabar a Warwick. Ahora ya sé. Pensad que tenía ahí el... Hostia, cuidado. No vienen, no vienen, no vienen, no vienen. Vale, tengo un guarda aquí. Lo rompemos. En vez de haber puesto yo el pink aquí que os dije antes, me lo habrían roto ya, así que... El Drake sale en 31, yo solo lo digo. No me gustaría irme a base. Mira, mira, básicos que tiene ahí Soraka, eh. Madre mía. Ese minero no lo sé, lo iba a farmear esta, así que... Vamos. Estamos yendo para allá. Tiene el heraldo de Warwick, eh. Podría tirarlo en bot y a lo mejor aprovechar para hacerse el Drake. Es una de las cosas que podría llegar a hacer ahora mismo. Vale, bien. Las fotitas me vienen de puta madre. No puedo romper el pink ahora mismo. Vamos, directos. Vale, es que, joder, la puta se la cae cura un huevo, tío. En serio. Vale, perfecto. Eso sí, cuidado ahora porque... Uf, nos pueden robar el Drake perfectamente. Tenía que haber silenciado yo ahí. Pero es que tampoco me quiero acercar mucho porque es que mira mi vida. Estoy jodido, ¿no? Lo siguiente. Vale, tengo barrera, pero... Vale, vale. Me piro, me piro. Esto es una pérdida de tiempo. No me jodas, se ha escapado. Qué putada. Espérate que le mato a los picuchillos por los putos. Uy. Pues tú, un poco más y lo matabas. Madre, se ha quedado ahí a poco. Vale, vamos a pillarnos la botella de movilidad. Necesito movilidad, tío. Y más ahora que se ha roto la fase de líneas y ya vamos a hacer run. Vamos a movernos entre líneas. A otras líneas y eso, así que... Ahí ya podéis correr. A ver, yo estoy yendo y tengo la pasiva. En cuanto... Tiene todo este área. Tiene bastante área. Estoy yendo para allá. Ahora estoy corriendo un huevo. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Buenísima. No tengo ulti. Ahora para ir a hacer como que voy. Lo único que es tener cuidado porque es que... Vanera por demordi. Segurisísimo. Es ese mid. Hay que tener cuidado. Vale, no tienen... Nada guardado. Por lo que veo. Vale, vamos a pillarnos el... La brisa del Eter. Vale, vamos a pillarnos la brisa del Eter. Vale, ya que la línea... Tenemos que haber ido a mid, yo creo. Sinceramente, pero bueno. Vale, a ver, el banón está... Pero no se lo van a hacer ahora. Voy a guardarlo en una zona. Esta zona es primordial, vale. Eso sí, esto que acabo de hacer es un poco peligroso. Pero, ¿qué pasa? Si lo he hecho así o porque tengo visión de los de mid. Pero es bastante peligroso, eso sí. Guardamos ahí. Por si nos intentan venir o algo. Vale, al menos nos quedamos con ese Drake, sí o sí. Eso mola. Ya está. Vamos a curar este. Un buen silencio. W dobles. Y a curar amor de toda la puta vida. Le hemos curado toda la vida, macho. Vamos a curar a Kaisa. Y nos mantenemos un poquito por detrás. No, ya sé que Ziggs... Ya sé que tiene mucho burst el cabrón. Ahí, curamos a morde. Le volvemos a curar. No tengo silencio, eh. ¡No, no matéis hasta aquí la copia, coño! ¿Manía? ¿Qué manía con matar a la copia? Puta manía de la gente con matar a la copia de saco, tío. Ahí lo he hecho yo mal porque he tirado el flash y la barrera. Pero porque es que he dicho, va a matar a la copia. Me pueden reventar a Horto porque esta vana de vida. Ah, qué mierda, tío. Pero es la puta manía de la gente, tío. De matar la copia. Ve la copia y la matan. Sabiendo que es la copia. Da igual, hay que matarla. ¿Y qué pasa? Que te mete miedo y luego están las tres cajitas. Y quizás que no es bastante daño. Y más una sola que en algún tono de mierda y ya estaba así de vida. Y digo, entre el miedo y las cajas a lo mejor no me da tiempo a hacer flash. Así que mira, tío, todavía toma el por culo. Porque muchas veces que tú haces flash, pero piensa que si la caja te dispara, ¿vale? Imagínate que justo te disparan las tres cajas y haces flash. El básico ya te lo sigues comiendo. Así que bueno. Por eso he tirado las dos y he dicho, toma por culo paso de... De jugármela. No tengo la R. No. Vale, ya está. Perfecto. Guardamos esta zona. Lo siento, chicos. Estoy con la alergia fatal, pero fatal. Me está jodiendo muchísimo. La maldita alergia. No te metas, Warwick. Y menos contra un saco. Sinceramente, tendría que haber alguien en bot. Yo no sé... Sinceramente, a lo mejor tendría que ir Echo a bot ahora mismo. Esto es una pérdida de tiempo estar aquí los tres. O en todo caso, Kaisa. Puedo irme con ella, bot. Al menos consigo la assist y a tomar por culo. Vamos a... Vamos a pusear esto. No, ¿dónde va? ¿Qué hace Kaisa, tío? ¿Kaisa? No quiero la gita del aluminio. No quiero matarlos para que se los lleve ella. Vale, perfecto. Joder, qué asco de setas, tío. Menos mal que tengo el protector aquí. Hay que tener cuidado aquí. Lo bueno es que como se están peleando allí... Aseguramos la torre. Además, pensad que Morde está allí en top puseando. Así que, o viene a por nosotros o por Morde. Hagan lo que hagan, uno se aprovecha de la situación. Así que... Yo me baqueo. No. Uf, un poco más y mejor del baque el bicho ese pequeño. No sé si lo habéis visto, pero iba hacia mí el cabrón. Casi me da el básico. Vale, perfecto. Esperamos para Incensario Ardiente. Este está muy rodeado porque nos aumentan las curaciones, los escudos que damos y tal, como protector, por ejemplo. Y ya no solo eso, sino que corremos más y damos velocidad de ataque a los que curamos. Cuando tiras la ulti, le das la pasiva esta, ¿no? Única de... ¿Ves? Cuando son curaciones o escudos, a campeones aliados, ambos obtenéis velocidad de ataque. Y encima, bueno, y los básicos implican más daño. Así que imagínate. Una buena ulti en una teamfight. Le das a todos el Incensario Ardiente y se aprovecha bastante el daño. Además, que coño, aumentan las curas. Ahora curó mejor, mucho más. ¿Ves esa mitad roja que no sale de las manos, no? Es gracias al Incensario. Es el efecto que tiene. ¡Se han rendido, tío! ¡Qué asco! ¡Qué putada, tío! Bueno, yo no hice la partida. Yo creo que la voy a subir. Así que ya seguid, chicos. Si os gustará, si no os gustará, dislike. Siento que la partida ha sido un poco aburrida. La verdad es que el bot ha sido bastante aburrido. Pero bueno, a mí me ha reta. Así que lo más seguro es que la suba.